...para reivindicar el olor que estamos usiendo también desde hace bastante tiempo. Este acto solo pretende presionar de alguna manera a la Junta de Comunidades para que se cumpla la legislación de totalidad sobre las empresas que puedan provocar estos olores. El acto ha sido organizado por Izquierda Unida junto con el Frente Crírico y con una adhesión bastante importante de los partidos del PSOE y del PP. Queremos ver un manifiesto donde hable de todas estas reivindicaciones. A continuación haremos un minuto de silencio y terminaremos con unas coplillas que algún compañero ha escrito para que hable con la legislación. Gracias. Bueno, yo decir que la solución a este problema está siendo actuada de dos formas. De forma institucional, con la aprobación de la declaración institucional por parte del Ayuntamiento, por parte del Ayuntamiento, también se ha hecho un recurso a los defensores del pueblo, pero también creemos que es muy importante, es muy importante, es básico, que nosotros, entre todos, apretemos, presionemos a la Junta para que estos episodios no se vuelvan a producir. Creemos que es compatible, es perfectamente compatible el hecho de que las empresas ganen dinero, que generen trabajo, es perfectamente compatible con que no tengamos que sufrir esos malos o menos. Y ahí estamos, en la compatibilidad de la empresa o las empresas con el bienestar de nuestra gente. En ese sentido, nosotros solo tenemos que decir que esa compatibilidad se tiene que ver aquí, se tiene que ver aquí. Aquí no hay gente, no hay color político. Cuando el olor afecta igual a la gente que es del suelo de la gente, que es del suelo de la gente que es de los movimientos ciudadanos, etcétera, etcétera. Afecta a todo el mundo lo mismo. Con lo cual entendemos que la pelota ahora está en el tejado de la Junta, que tiene que poner los medios para que se cumplan todos los parámetros que se tienen que cumplir de las legislaciones, de todos los permisos que tienen concedidos las empresas y que si hubiera algún problema, y que si hubiera algún permiso, y que si hubiera alguna licencia más que tenga que existirse, porque se fija. Porque entendemos que esa compatibilidad no es una distintiva entre empresa y bienestar, sino que creemos que las dos cosas son compatibles. Y solo decir una cosa, la solución de este problema, como de muchos otros, la solución la tenemos entre todos, la tenéis todos. Ahora mismo estoy seguro, estoy seguro que en Toledo está sonando un teléfono, en Ciudad Real está sonando un teléfono, que aquí hay gente que se preocupa por su vuelo y porque huele mal. La solución la tenemos todos, uno de vosotros, uno más uno, más uno, más 50. Dentro de poco, cuando si otra vez hay otro episodio, seamos más, conseguiremos que esto no pase. La solución es directamente lo aproximado y la velocidad de esa resolución a la cantidad de gente que estemos. Solo decir que la gente, vosotros, la gente del pueblo, la gente, cuando tiene la verdad a la espalda, cuando tiene la justicia a la espalda, cuando tienen los partidos políticos también con ellos, cuando tiene la sociedad civil también con ellos, es muy potente, es muy potente. En ese sentido, creo que no sabéis la fuerza que tenéis, y esa fuerza la da, que estáis aquí y que cada vez que haya un episodio de malos errores, estemos una y otra vez aquí. Esa es la idea. Entre todos, Podemos, Partidos Políticos, Sociedad Civil y, sobre todo, el hecho de que la realificación es completa y absolutamente justa. Nada más, le dejo con mis compañeros que le dan un manifiesto. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos por esta presencia, a este llamamiento ciudadano que desde Izquierda Unida y el Centro Cívico hemos realizado para poner en valor estos malos olores que estamos padeciendo desde este noche tiempo de una forma recurrente. La situación de malos olores que sufrimos y padecemos en nuestra localidad es algo recurrente en el tiempo y que, en vez de ir a menos, estos episodios cada vez son más intensos, ocasionando una verba importante en la calidad de vida de los daimeleños y aceptando también a su salud. El olor se genera por una mezcla compleja de gases, vapores y polvo, donde la composición de la mezcla influye en el tipo de olor percibido por las personas. Los olores no tienen ideología, ni tienen ningún color político, ni son de derecha, ni son de izquierda. Simplemente huelen y son percibidos por el género humano, siendo unos agradables y otros desagradables. Aquí nos ha correspondido los desagradables. Pero lo que no podemos, más que de la día de invierno, es tener que soportar día sí y día también esta sensación olfativa en la segunda, que en algunas ocasiones nos produce malestar físico, como ganas de vomitar, dolores de cabeza, irritabilidad, etc. Los tres grupos políticos representados en este ayuntamiento hemos tenido claro que había que actuar y así lo hemos representado en una declaración institucional denunciando esta situación. Pero también nos ha tenido claro la ciudadanía que nos viene reclamando las condiciones de la eficiencia. Si nos han impedido, haz tú. Y para el grupo también. La corporación principal tuvo que realizar un estudio de impacto ambiental católico sobre esas instituciones situadas en los únicos de la localidad, para localizar el origen de los niños. Después de unos meses de espera, los estudiantes de la vida ya están en poder de las administraciones oficiales, se fundan a comunidades y también a la consolidación y a la capital del gobierno. Por tanto, son a ellos, junto con la empresa, a quienes se complete administrar las condiciones para eliminar el uso de los niños. ¿Cuáles son los que no es 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 los que no es. ¿Cómo lo que no es? Ahora es el momento de alumnos de esfuerzos. ¿Tu hermano? Y para ello, le hemos ejercido...